¿Qué pasa amigos? Bienvenidos sean a otro nuevo video, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que me estés viendo, así es que bueno, ahora que me saca los pájaros andan en la ventana, así es que bueno amigos, hoy les traigo otro nuevo cuchillo de la marca Leon Tours, así es que bueno, amados por unos, odiados, por otros y bueno, cada quien tendrá sus razones, pero bueno, hoy les traigo un cuchillo de táctico, lo voy a decirse táctico porque está medio raro de la hoja, es un cuchillo de monte de 8 pulgadas, 203.2 milímetros, acero inoxidable, 420, mango, rubber, negro, funda de plástico con clip, así es que bueno, las medidas de la hoja, son 203.2 milímetros, mango 135 milímetros, es un tamaño cuchillón, ¿vale? tipo Rambo acá, este se ve como de Rambo y es amigos, este cuchillo, aquí está amigos, este cuchillo vale, 94, 28, es un cuchillo bastante bonito, bastante padre, es un cuchillo que me ha gustado bastante, ya que el tamaño, el tamaño amigos, que tiene este hermoso cuchillo, wow, si no has visto el otro video amigos, el cual hablamos sobre este cuchillo, pues velo, porque simplemente estoy mostrando el cuchillo, próximamente vamos a hablar, bueno, vamos a calar nuestros cuchillos en la casa de campo, vamos a ponerlo a pruebas, que bueno, vamos a ver si funcionan para hacer un refugio, vamos a ver si funcionan para cortar leña, vamos a ver si funcionan para todo eso, así es que bueno amigos, bueno, continuamos con este cuchillazo, este cuchillo me ha salido a un precio de 195 pesos, si señores, 195 pesos este cuchillazo, a comparación de otros caros que te cuestan 500, 600, 800, ya si hablamos de cosas mayores, 3000, 4000, 5000, y bueno, y cada vez de que cueste más, te va a doler más meterlo a trabajos duros, así es que bueno, o si te lo quitan vas a chillar, en mi caso, este cuchillo baratico, no me va a, bueno, sí, porque uno se acariña con sus cosas, simplemente nomás por eso sí chillo, pero en todo caso, que si se me rompen, se me lo quitan, si se me pierde, lo compro otro, es una ventaja de comprarse unos baratitos, ¿vale? pero bueno, en todo caso, esta funda es diferente, vean, es una funda, parece una espada aquí, pero no amigos, en esta parte de acá tiene un pequeño clip, con una pequeña abertura, que aquí podemos meterla en un botón, y ponerle un pequeño clip así, ya no se sale, este es como para las mochilas que traen ese pequeño botón, y si no traen, podemos comprarlo y podemos ponérselo a nuestra mochila, en todo caso en esta parte, ¿vale? pero aquí entra un pequeño botón, y ya acá arriba, pues ya, este, hace clip y ya no se sale, es para eso que sirve este agujero de aquí, así es que bueno, en todo caso amigos, también estas pequeñas aberturas nos pueden servir para ponerle otra pequeña bolsa, ya sea con velcro o de piel, aquí, en esta parte de aquí, y poner, no sé, un pedernal, otro cuchillo, otras cosas para hacer fuego aquí, ¿vale? ya que este cuchillo carece de mango hueco, es un mango sólido, no se destapa, y simplemente la hoja no es hasta atrás, ya por eso van a decir, no, no te va a durar, y que estas cuchillas se rompen, bueno, todo va a depender de las circunstancias en las que, bueno, usemos el cuchillo, ¿vale? en todo caso, estos, este plástico para que lo rompas, ese pájaro, el salta paredes, amigos, anda acá en la ventana, y anda te chismeando, y anda asomándose, ahora te me espanta, aquí estaba, ah, este mango, este pequeño plástico que ven aquí, para que lo rompas, amigos, uff, casi necesitas darle un marrazo de esos marras con babardas, para que lo rompas, y no se va a romper de aquí, se va a romper de aquí, amigos, hay muchos que se dejan guiar, ¿qué? porque, ay, no, son muy baratos, son de plástico, y que se rompen, y que bla, 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 y no, yo nunca he sabido, ¿vale? de gente que se le haya roto este cuchillo, o el otro, ¿vale? si no, ya hubiera de haber videos de ese tipo, pero, en todo caso, para lo que se usa un cuchillo, maño, cuchillote, este, si es un cuchillote, pues es como para cortar, para cortar leña, o sea, no leña, no se imaginen un tronco, pues ramitas, ¿vale? ya que este tiene tres tipos de sierras, tiene este, que es como para quebrar cable, para... bueno, es que en teoría, como dije en el otro video, no viene explicado en una lista, en un pequeño papelito de cada cuchillo, de la marca Leon Tolls, ¿vale? para qué sirve cada parte del cuchillo, ahora sí, que nos dejan así como que, pues ahí ingérensela, si tienes imaginación, pues bien, si no, pues jódete, entonces, bueno, te puede servir para romper un alambre, te puede, aquí tiene otra cosa, que es como para abrir cervezas, o algo, pero estorba esto de aquí, tiene una sierra, que esta sí, te le metes el dedo, y hasta ahí llegó, esta otra sierra, que no tiene mucha... bueno, sí, está un poco más filosa, pero que es este tipo de sierra, lo que no me está gustando de este cuchillo, es que al momento de encajar en algo, pues sí se te va a atorar, ¿vale? o también este te puede servir como para encajarlo totalmente, y hacer palanca, y agarrarte de, no sé, de una lámina, o lo que sea, o fuselaje, o lo que sea, puede servir también para otras cosas, para cortar, es como un tipo sierra, vaya, tipo sierra para cortar madera, ¿vale? en todo caso, pues solamente una madera más, este, delgadita, más, menos dura, o también para despellejar, lo que viene siendo una corteza de un árbol, también puede ser, puede servir para muchas cosas, ¿vale? esta hoja llega hasta aquí, amigos, hasta la mitad de esta parte del mango, tiene un pequeño, se le podría decir clip, aquí un pequeño, ¿cómo se le dice? un pequeño tornillo, espero que sea tornillo, aquí en este lado, pero bueno, vamos a poner la prueba en otro video, amigos, quiero saber, si en verdad dicen que se rompe, bueno, probablemente si hacemos un, donde, donde el car, probablemente se nos llegue a romper de aquí, probablemente, amigos, y es que de aquí sí veo que, si de la de, puede que se rompa de aquí, ¿verdad que no? pero, como dije, amigos, los cuchillos son para, para, cacería, para cortar, para, cosas sencillas, ¿vale? en caso de supervencia, pues lo único que vamos a hacer es, ¿qué? una lanza, una fogata, construir un refugio con rama, no creo que cortemos un tronco para hacer una cabaña, pues no, eh, para defensa personal, anti-osos, ¿te imaginas? un, o algo, amigos, no sé, pero no para cortar piedras, ni nada de eso, ¿no, amigos? estos cuchillos, pues sí te van a aguantar mucho tiempo, si los usas como son, para lo que son los cuchillos, ¿no? en todo caso, es muy importante llevarse, siempre uno la sierra en su mochila, ¿vale? para no esforzar tanto lo que ven siendo el cuchillo, pero en todo caso, este cuchillo me gustó por el diseño que tiene, bastante rudo, bastante padre, ahora sí que si queremos afilar este palo, vean, corta bastante bien, se lleva un buen de madera, y de volada, lo vamos a poder lijar, lijar o sacar punto, rapidito, a pesar de que no tiene el filo hasta atrás, ¿vale? pero tiene esta pequeña sierra, podemos, este, hacer un buen corte, ¿vale? apoyando bien, otra, que podemos sacar los dedos, en esta parte de aquí, y podemos, este, dale, dale, con la madera, ¿vale? pero podemos hacer trampas, podemos hacer, los referentes, ya para manualidades, de bootstrap, ahí está, haciendo una cuchara, pues se puede también, ¿vale? pero, ¿quién hace eso? si siempre que he ido, amigos, a acampar, a hacer todo eso, cuento historias, veo la fogata, veo las estrellas, y nunca estoy haciendo, dale, dale, haciendo una cucharita, pero bueno, ya últimamente, amigos, uno lleva todo en su mochila, que cucharas, que esto, que trinches, que el otro, ya como que, ya no es como que, te hagas tus cosas, pero es muy importante, tener conocimiento, si no has visto, ese video, que te voy a dejar, al final del video, donde hacemos, una cuchara con mi papá, pues, verla, porque es muy bueno, saber hacer cucharas, aunque digo, que parecen de viejito, porque, pues sí, quien se sienta, a estar, dale, ahí enfrente de la fogata, así lo buscan, pero no, al menos yo no, yo hago otras actividades, me gustan las estrellas, me gusta estar viendo la fogata, contando historias, haciendo otras actividades, y ya después me duermo, es un cuchillazo, casi está, del tamaño, de mi mano, la hoja, mide, 20 centímetros, a 21, si lo medimos, desde acá abajo del mango, 21, se imagina, 21 centímetros de hoja, madre mía, y aparte el mango, mide, desde donde mide, mide 13, 13 centímetros y medio, bastante bueno, muy bueno que está, hay cosas que dices tú, práctico y no sirve, pero bueno, en todo caso amigos, también te sirve para búsqueda, sí, también te sirve para búsqueda amigos, para que estés tú, tranquilamente, piscando la madera, vean que cómoda es, para estar tallándola, tranquilamente, también te sirve para búsqueda, para estar haciendo manualidades, también, ya que si no te gustan los cuchillitos, pues a lo mejor te gustan grandes, y este es furo, también, es que tiene aquí como, para poner el dedo y, sí, y aparte puedes poner el dedo acá y acá, y, muy cómodo, la verdad, en fin, para matar al pie grande, también te sirve amigos, digo, para dormir al pie grande, también te sirve, pero bueno, en fin amigos, próximamente vamos a poner a prueba, este tremendo cuchillazo amigos, vean que bonito se ve, este si no se cae para nada, vamos ahora a probarlo, vale, ya que como es de clip, es quita y pone, de este lado amigos, yo siempre cargo mi bastón, vale, siempre que salgo a la tienda, me cargo mi bastoncito, por si al caso, vean, ahí está, y ya lo tapo con la camisa, y no se pega, en fin, vean amigos, esta, este cuchillo si llega más abajo, este si vamos a necesitar, ponerle una agarradera, podemos usar un, una agujeta, para, este, ponerle lo que viene siendo, la amarrada de nuestra pierna, ya que cuando, quitamos, la funda, bueno, vamos a ver, este cuchillo, vale, aquí necesito agachar la cámara, porque, no alcanza, a grabar, llega, falta nada más, poquitos centímetros, para mi rodilla, por eso les digo, que es un tremendo cuchillazo, si quitamos el cuchillo de aquí, vean como se levanta la funda, es lo único que no me gusta, de las fundas de clip, vale, que se levanta, bueno, ok, pues dime ya el cuchillo, ya se quedan, quietos, para eso vamos a necesitar, una pequeña cuerda, vale, y ponerla, amarrada a nuestro pie, o meter, pero vean, que bonito cuchillo, aparte estoy utilizando amigos, un cinturón táctico, que me he comprado, de clip, entonces este es, una tela bastante dura, rígida, que no se dobla, no como otros que se hacen así, churro, este no vean, que bonito cinturón, y bueno, ahí está bien, para esto puedes ir, corre, corre, patada, patada, guau, puxa, y sacar tu cuchillo, hui, 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 entonces, solito se mete, si lo sacas, te pones aquí, soltas y se mete, que bonito cuchillo amigos, ahí está, vean, que fácil es, sacarlo, ahí está, ahí está, ahí está amigos, y bueno, que más, ah sí, el filo, vamos a ver el filo, que lindura de cuchillo amigos, y no le he sacado filo, a mí siempre me vienen, con la suerte de, que tienen un filo, uy, la pura punta, vean, no, sí amigos, la verdad, tiene un filo, bastante bonito, que no le he sacado, absolutamente nada de filo, por eso digo, odiados por unos, amados, por otros, pero bueno, así es que no se pierdan, el próximo video, ya que vamos a hablar, de otro parecido, les adelanto poquito, así es que bueno, ay, sí me salió, es que bueno amigos, espero que te haya gustado, este pequeño video, no se pierdan, ese video, vale, para yo creo, para la próxima semana, ya se los tengo listo, y bueno, no se pierdan, el video de calando, este cuchillo, vale, y bueno, ya estoy ansioso, por calarlo, así es que bueno, nos vemos, en un próximo video, suscríbete, dale like, y comenta, si te ha gustado, y también coméntame, que otro tipo de cuchillo, me recomendarías, para comprarlo, y sacarlo, en el próximo video, así es que bueno, cuídense, y nos vemos, en un próximo video, adiós.